Hola buenas, estamos de vuelta con Pikmin 4 y ahora vamos así a empezar el postgame, vamos a ver que nos ofrece este nuevo, después de haberlo terminado, y tengo curiosidad la verdad que empecé con los perritos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡N science! ¡Suscríbete! 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 ¡Piren! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Ahora cuando me dejen... la... la... la zona... general... lo iré dejando y... puede que esta tarde o noche si tengo horas... siga un rato más. Ahora voy a descansar un rato. y... ¿Qué más? ¿Niamos? ¡Timo! ¿Agui? ¡Burupe! No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no